Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo estás? Cargando, quizás en unos dos minutos empiezan a unirse. Buenas tardes, bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias, un poco enferma. Un poco enferma, nada más, un poco enferma. Un poco. Ok, como saben, esto es... No, no, no lo he comprado porque he estado con antiflues, intentando, y como tengo problemas también de la nariz, he estado con gotas, pero igual creo que hoy sí. Ay, no, quizás me va a agarrar más fuerte, no sé por qué sí, pero es como por ratos también, quizás pienso que es como un poco... Un limón así, con miel, o a una limonadita caliente, también le va a ayudar. Ajá, también, porque sí, hoy me he sentido... Jéssica, ¿por qué se esconde Jéssica? No se esconda Jéssica Alvarado, se está escondiendo Jéssica. Muy bien, Jéssica, excelente, ahí está. La miraba bien bañadita, no, se acaba de bañar. No la escucho, tiene apagado el micrófono. Sí, por eso me escondí. Ay, no, qué barba ni... Usted me sacó a la luz, es que está haciendo gran calor. Sí, está haciendo calor bien fresquita, es que yo pues ahorita si me baño, por Dios, no respiro. Sí, sí, hoy sí ando, pero más apagada. Bueno, pero todo good evening. Ay, good evening. No se preocupe, good evening. Siempre es bienvenida por acá. Welcome, guys, this is our last class. Ok, esta es nuestra última clase, ¿verdad?, como ustedes sabrán. Así que yo espero que conmigo ustedes hayan aprendido muchas cosas a lo largo del curso, ¿verdad? En el WhatsApp pusieron que faltan dos clases, pero yo sé que esta era la última, ¿verdad? Dos clases. Sí. Dos. La licenciada que siempre nos pone las recomendaciones y todo, dijo que faltaban dos clases. Tal vez se equivocó, ¿verdad? Sí, porque, a ver, dice uno y dos. Aquí está, dice, buenas estimadas participantes. Este día les esperamos a todos puntuales, dice, falta su asistencia esta noche. Ah, acá me recuerda que es una gran oportunidad, dice. No encuentro dónde está que dice. No, no, ya estuvieron en 16 clases. Dice, no, no sé cuándo. ¿Cuándo mandaron eso, Yanira? Lo leí hoy. Hoy. Ajá. Dice, estudiantes, agradecemos su responsabilidad, dice, en nuestra última clase. Sí, aquí dice, en nuestra última clase. Esperamos que ese mensaje le sea. Ajá. No. Sí, en un pedacito ella puso eso, que faltaban dos clases, pero lo puso después de eso, que decía que era la última. Creo que ahí ella se equivocó. Les agradecemos si tienen preguntas, comunicarse. Es donde nos pone felicidades. Hoy es su última clase, pero del módulo después pone dos clases. Por eso, te decía. Dice, buenas noches. Me comparte el libro. Dio cuarto, pues yo estoy chocada porque no lo encuentro. Hago oportunidad, mantengo un compromiso de ser clases establecidos. Miren, yo estoy más que segura que ahora es nuestra última. Dice, una clase. Les agradecemos. Como a las cinco y media, Tico. Ahorita voy a ver. Cinco y media, cinco y media. Más de la tienda. Aquí está, cinco y media, dice. Y si van los participantes, les esperamos a todos puntuales. Y sin cuenta. Recuerden que su asistencia está siendo monitoreada cada día. Recuerden que esa es una gran oportunidad. Mantengamos un compromiso estricto. No, y aprendizaje de tiempo y aprendizaje para todos. El que tengo yo de las editado, dice. Es que léanlo. Si ya lo ven, abajo dice editado. El que mandó a las cinco y media. No sé si ya vieron que abajito en el mensaje. Donde aparece la hora. Ahí aparece editado. Por eso es que quizás yo ya no leo eso. No sé si alguien está en el grupo de WhatsApp. Ahí viendo conmigo. Porque así dice. Ahí dice que es editado. Quizás ustedes lo leyeron antes de lo editar. Y ya lo edito, quizás. Ajá. A mí me aparece editado. A mí me aparece después de ese mensaje. Que actualice mi WhatsApp. Para que pueda leer el mensaje que mandó el curso. ¿Quién más está? ¿Ya lo actualizó? Sí, pero no me dio. Quizás solo el que no está editado. Me cayó y el editado ya, ¿no? Sí, porque a mí me dice editado a las cinco y media. Vaya, me salió. Igual a mí así me aparece, teacher. No me aparece que nos faltan dos clases. Ajá. Sí, a mí miren. No sé si logran ver. Ahí está. Miren, ahí dice. Ajá. Editado. Ajá. Ve. Editado. Y luego aparecen los que están ahí. Ve ahí aparece editado. Cinco treinta. Miren. Se habían equivocado, quizás. Ajá. Sí, yo creo que así. Eso fue. Uy. Ya va a empezar a sonar la serie. Va a empezar a sonar la serie. Vaya. Le toqué algo a mi celular. Ok, entonces. Sí, no. Ajá. A mí me parecía bien extraño. Porque sí hubo una clase que les voy a recordar. No me recuerdo con ustedes. Sí, creo que con ustedes fue. La de la suerte o que la movió para viernes. No. No, no. Ajá. Esa fue la primera. Pero hubo una clase. Que cabal. Faltando. Un. Un minuto. Se me cortó. Que nos desconectamos. Y luego retomé. Y me quedé cinco. Entonces la clase quedó como en dos partecitas. Por ahí está en la playlist. Y está en dos partes. Perdón. Esa ha sido toda. Perdón. Entonces no. Yo creo niños. Que ahora. No es que creas. Pretty sure. Estoy bien segura que hoy es nuestra última clase. ¿Verdad? Porque solo fue esa clase que pues nos quedó así. Como cortadita. Pero fue porque la último minuto nos sacó. Que me sacó a mí. Entonces un minuto faltaba. Un minuto. Para cuando nos sacó. Me sacó. Entonces volví a ingresar. ¿Verdad? Y ahí pues. Me extendí los otros cinco minutos. Pero de ahí no. Así que hasta ahora llegamos chicos. Vaya muy bien. Teacher. ¿Sí? Y usted no va del otro módulo. No sé. Mi niña bella. No sé. Fíjese que de eso si no estoy tan segura. Pero igual con quien ustedes vayan. Ustedes échenle ganas. Yo sé que el otro docente igual. No todos los docentes tenemos la misma. La misma. Quizás. Forma de enseñar. Porque todos. Miren. Todos los. Todos los teachers. Ustedes van a tener algo diferente. Si ustedes se fijan. Y ya han pasado por un proceso de aprendizaje. Hay teachers que son un poquito más flexibles. Otros que son más serios. Otros que son más. Que lo animan a uno. Otros que lo motivan. Y así. ¿Verdad? Entonces. Igual. Vea. Cuando se va a pasar consulta. Ustedes se encuentran doctor serio. A veces. Encuentra uno que lo regaña. A veces. Encuentra uno que le da seguridad. A veces. Y así. Vea. Que le da. Usted siente que. Ah. Me da como. Aquello. De poderle. De poderme extender. Hay quienes que no permiten que uno les pregunte. Entonces. Pero ustedes. Dele. O sea. Sin importar el docente. Ustedes van en una. Una formación docente. Perdón. Una formación de estudiante. Y ustedes. Dele. 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 O sea, aquí hemos visto cosas básicas que yo creo que todos las sabemos, ajá, de Bird B, que es lo más importante, miren, teacher, este Bird B es como lo más complicado, teacher, y es lo más aburrido, no, el Bird B para mí es como aquella base cuando usted va a kindergarten y usted dice, ah, ok, allá cuando estábamos como en kinder, ¿verdad? Y nos enseñaban, ah, eh, y, oh, entonces ahorita nosotros vamos en ese proceso, ¿verdad? Vamos con el alfabet, vamos con los numbers, vamos a aprender a decir yo soy estudiante, todo eso usted ya lo sabe, por eso que ya por último yo lo dejaba solito, a ver, y es lo que ahora voy a hacer nuevamente, ya soltarlo, vea, porque ya el otro módulo, pues ya el otro nivel ya viene un poquito más intensivo, un poquito más fuertecito, van a haber temas que me van a decir, ay, no, teacher, no lo entendemos, ¿verdad? Bueno, muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas, ok, para empezar, vamos, me voy a ir, yo sé que el alfabet y los numbers ya lo dominamos, como decirle los, también vimos los colors, miren, the colors, the numbers, the alphabet, now the word to be, so, entonces, usted lo que va a hacer es lo siguiente, so, for example, the word to be, y tenemos la box in the screen, tenemos la cajita del verbo to be en pantalla, entonces, yo digo, por ejemplo, acá está contractado, ¿verdad? que se diría, el IAM, este no es contractado, pero este sí, ¿verdad? AM, Vanessa Carranza, ¿verdad? También creo que iban a llenar una encuesta, no, ya ya llenaron la encuesta, ¿no les han contado una encuesta? No. Hace como dos semanas. Ah, ok, sí, ¿verdad? Ya se las enviaron entonces, ah, pues sí, a mí, gracias, donde tenían que poner mi nombre, que no se lo sabían algunos, no, no les ha llegado esa, como una verdad. Sí, ya llegó. Sí, ya lo hicimos, pero no sabíamos su segundo nombre. Bien calladitos, y no me habían dicho cómo me habían evaluado, ajá, para yo desquitarme, ay, no, qué mala, qué maléfica la teacher. No, no me voy a desquitar, como van a creer, no, ahí es como usted me quiere evaluar, ¿verdad? Y yo soy, siempre he sido abierta a todo tipo de opiniones, ¿verdad? Si me dicen teacher, yo siento que eso y eso. Miren, nunca vamos a ser el teacher ideal, o la teacher ideal para los ojos del mundo, ni tampoco, o sea, creo que nunca vamos a ser ideales, porque eso no existe, o sea, eso solo es algo, siempre, siempre va a haber alguien, para usted tal vez, puede ser que sí, pero otra persona va a venir y le va a poner un defecto, otra persona va a venir y le va a poner esto, entonces nunca, ¿verdad? No vamos a llenar expectativas, y la verdad es que quizás a lo mejor, se escuche feo, no estamos para llenar las expectativas, sino para transmitir un conocimiento. Entonces creo que en eso, creo que hasta usted como persona me va a decir, ay, pero es que yo soy aquí, soy allá, y nos gusta que nos digan cosas bonitas, pero no siempre vamos a ser como lo bonito, para los ojos de todo el mundo, siempre va a haber alguien que pues nos va a ver de diferentes formas, siempre va a haber alguien que nos va a decir, no, pues para mí ella es así, o sea, siempre va a haber personas que nos van a describir mega guau, y siempre van a haber personas que nos van a describir mal, ¿verdad? O sea, porque no vamos a ser para los ojos, tal vez falta, tal vez vamos a ser un ocho, para algunos un dos, para algunos un cuatro, vamos aquí a entrar en una polémica, ¿verdad? Que se sabrá ese tema tan controversial. Pero bueno. Permiso por otro lado, profe. Ok, ok, Eliezer, go ahead. Sí, este, siempre y cuando nosotros no nos equivoquemos de profesión, yo creo que lo desempeñamos al cien, y usted lo hace perfectamente bien, la felicito, continúe así, de que cualquier alumno va a aprender con su actitud. Ay, gracias. Usted lo está haciendo perfectamente bien. Gracias, Eliezer, gracias, Eliezer, gracias, de verdad que aprecio mucho esos comentarios, y son los que me motivan para seguir en esta hermosa carrera, porque ser docente no es nada fácil, soy docente de niños también, niños pequeños, kindergarten, hasta high school, que es bachillerato, y por Dios, les diré que los pequeños son los que más me cuestan, ¿verdad? Pero hacemos un relajo ahí, mega relajo, y ahí voy, ¿verdad? Con ellos, siempre ha sido como mi reto, o sea, ellos son lindos, y amo a los niños, creo que hasta cierto punto me gustan los niños más que los tineyers, porque tuve una sección de tineyers que me sacó las canas verdes, ¿para qué les cuento? Ay, una sección de bachillerato que yo no me aguantaba, y ni ellos me aguantaban a mí, ni yo a ellos, y les pasé un examen, de hecho, como de ochenta ejercicios, ni yo los iba a hacer en una hora, pero yo, ay, por vengarme, niños, porque, ¿sabes? Sí, sí, admito que fue porque ya no, ya no los aguantaba. Tenían una actitud, bueno, y no solo yo, ¿verdad? Si no todos los docentes que les dábamos clases, nadie los aguantaba. Pero bueno, llegamos a controlar esa aula, y pues hemos llegado a totalidad con ellos, y pues se sacaron, ya, ya están para el otro año, pues ya, segundo año se gradúan, y ya, lululu. ¿Verdad? Pero van madurando, van madurando. Esa etapa es como mucha de rebeldía. Ustedes saben que fuimos jóvenes, y se nos mete el demonio por rato. Pero muchas gracias, Eliezer, por esas palabras. Va muy bien, entonces, retomando, retomando el fair to be, por ejemplo, yo digo, I'm Vanessa Carranza, ¿verdad? You are my classmate, o you are my co-worker, o sea, mi compañero de trabajo. Also, también, cuando lo contratamos, que ya, pues, obviamente, no suena. De contraction a, como a forma ya amplia, general, sabemos que no vamos a decir am, sino el ayat, ¿verdad? Que es la forma correcta de nosotros decirlo, ¿verdad? O sea, ambas son correctas. No me voy a pensar que ambas son correctas. An impossible explanation, but it's different because the pronunciation is different, right? O sea, la pronunciación va a ser diferente. Por ejemplo, ok, I'm, ¿verdad? I am. Ah, you're, you are, ¿ok? His, he's. She's, she's. She is. It's, it is. ¿Sí? Entonces, estamos acá como en sintonía. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una sentence por el verbo to be, que es como la base, como le digo, que es como lo que usted debe tener para seguir en el siguiente peldaño. Si usted maneja el verbo to be, no, hombre, ya se fue, dele. Porque de ahí para allá manejamos todos los tiempos. Yanira, tell me. Lo siento, Ticha, pero estoy en un chat y está una que se llama licenciada Franco, Luz Marina, Leila, que la saca de la plataforma y no pueden ingresar. Y esa va a describir que les ayude. Miren, es que es bien difícil porque yo ya no veo WhatsApp. Como le digo, media vez yo me inspiro en la clase, yo ni vuelvo a ver mi teléfono. Pero... No pueden quizás ingresar, no le escriben al chat de ahí. Entonces, están diciendo que las está sacando. Ya lo hicieron por correo, ya lo hicieron por el WhatsApp y no las dejan entrar. Pero a lo mejor quizás... Bueno, qué raro, porque la invitación... Ah, sí, no se puede acceder. No, a lo mejor quizás tienen que refrescar. Ok. No sé qué les puedo decir porque están leyendo. Que refresquen su página y que verifiquen conexión. Porque a veces el refresh, cuando refrescamos nuestra página, o puede ser en el teléfono o en la computadora que le damos refresh, refrescar, eso se llama refrescar, pues ya nos deja acceder. Pero a veces como que se congela la señal y no nos deja porque estamos como sin actualizar página, digamos. Entonces, que le den refrescar y que puedan verificar conexión también. Gracias, Celina. Ok. Bueno, mi asistente. My personal assistant. Ok, entonces, tenemos ciertas cosas acá, ¿verdad? Que es como lo del verbo to be, del verbo to be, el cual debemos de sacarnos, ¿no? De verdad. Entonces, vamos a hacer una por cada una. O sea, por a... Acá no está his, fíjense. Ah, ¿cómo no? Ya está, ahí está. No, no lo veía. Estoy chocando, niños. La gripe me tiene chocando. Bueno, entonces, el am, you're, and he's, and he's, she's and he's. O sea, una por cada una. Usted va a hacer una. Claro, ahorita no me lo va a hacer pregunta porque yo lo quiero en forma afirmativa, lo cual usted va a ver cómo le hace. Porque yo no le voy a dar más ejemplo porque ya lo tiene en pantallita. Entonces, ahora sí quiero ver que usted ya puede y que usted puede y que yo le puedo decir no. Usted pues ya está apto para el siguiente nivel. Entonces, usted dice, ¿ok? I am puede ser su nombre, puede utilizar otros ejemplos, ¿verdad? Puede decir, you are my sister. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo yo le voy a dar para que usted haga eso? Le voy a dar cinco minutos, es decir, que a las siete con veintiún minutos vamos a empezar para que usted me vaya leyendo sus oraciones. Recuerde que este es un review y vamos a terminar con la última parte de la unit number five. Sí, Chet, pero ahí no está de ahí, no está de ahí. De ahí. De ahí. De ahí. Es que sentía que faltaba uno que ver, ni acá, miren. Entonces, es de ahí, de ahí, que es contractado, de ahí, y de ahí, que no es contractado, ¿sí? O sea, la forma que no es contractado, gracias a mí, vamos a incluir de ahí, ¿ok? De ahí, de ahí. Tenemos que hacer una oración usando todo el ver to be. Usando el ver to be, pero usted lo va a hacer como usted quiera, ¿verdad? Siempre y cuando respete la forma gramática. ¿Ok? Here we go. Gracias. 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 Vamos a empezar. Le vaya levantando manita, no se preocupe, si usted me dice, teacher, just I have two, just I have three, don't worry. ok, amigail, go ahead. amigail campos. I am a nurse. Ok. You are in the hospital, she is my sister, he is a great doctor, it's my thermometer, no sé cómo decir, pero termómetro. It's my thermometer. Termómetro. Termómetro. Ajá. They are doctors. They are doctors. Very good. Muy familiarizada con los doctors y las nurses. Sí, se me ocurrió, nada más se me ocurrió. Ay, yo dije, tengo una nurse aquí, tengo una nurse. No, pero es que usted dijo que fuera de lo que quisiéramos. sí, eso sí, exacto, es abierto. Muy bien. Ajá. Excelente, muy bien. Sefri, vamos a ver, gracias, muy valientes. Thank you. Ok. Good evening. Good evening. You, you are my uncle. They are my cousin. She is in English class. He's playing in the park. Ajá. They are my parents. Parents. No sé cómo se dice. Parents. It is my home. Ok. Excellent. Good. Good job. Excellent. Thank you. Yanira. Can we go ahead? Yanira. I am Yanira Enriquez. He is in my class English. He is my co-worker. He is my classmate. He is my son. Lesbí, hijo. He is my brother. Yes. They are my classmate. Mis compañeros de clase, pero no sé cómo decir. Classmate. Classmate. Bye. They are my classmates. It is my phone. My cell phone. It is... Esa. Como... A veces escriben mal mi apellido, pero no sé cómo decirlo. Porque... Con la H, a veces las hacen sin la H. Para corregirte, que ese es mi apellido y my last name is Enriquez. No sé cómo decirte lo que dice. Ok. It is my... Ok. My last name is... Ok. Pero acá sería ya no el very to be. Porque cuando decimos mi apellido es tal, ¿verdad? Ajá. Ya nos salimos porque estamos diciendo mi apellido. My last name is... Es. O sea, si utilizamos el very to be solo el very is... Es. ¿Verdad? Y prácticamente... Ajá. Ajá. Pero prácticamente que nos salimos un poco de la estructura porque no estamos utilizando el subject. Así que... Pero it's ok, Yanira. Thank you. Muy bien. Vamos con... Yesenia. Yesenia y a él. Ok. I am very happy. You are very friendly. Ajá. She is... She is tall. She is... Her ball. It's my new cell phone. They are... Talkative. ¿They are? Ay, la última. No la escuché. They are very talkative. Ah, caricative. Excellent. Thank you very much, Esenia. Congratulations because you are... You have a good pronunciation. So, it improves a lot. If you are continuing like this, you are able to achieve a lot of things in English. So, continue studying English because you have a big quality that is a good pronunciation. It just is like in a little bit you have to improve it a lot. So, in a one month you are improving a lot, but also it's because you have a good pronunciation too. Laura. I am a doctor. Yes. You are the best teacher. Okay, thank you. She is a nurse. Okay. He is handsome. Okay. My car is red. Okay. Only this. Okay, but it's okay. You're, I mean, you're following the grammar structure that is supposed to be. So, subject better to be plus complement. So, thank you, Laura. Jessica. Go ahead, Jessica Alvarado. Good evening. I am a secretary. Okay. And you are a good teacher. Okay, thank you. she is a good student. Okay. And she is a good she is a good she is a good she is a good mechanic. Ah, she is a good mechanic. She is a mechanic. Okay, excellent. Thank you. It is my thing. Ajá. Finally teaching. Okay, finished. Thank you very much. Pueden bajar manita los que ya pasaron. Muy bien, excelente. Good examples. Okay, muy bien. Y ahora vamos a movernos un poquito a lo que es bueno, recordando, ¿verdad? luego vimos los linking sounds que era como ¿verdad? Ustedes saben, espérame que estoy acá bajando, ahí está, me estamos. Linking sounds, ¿verdad? Que son de intonations, ¿verdad? Que son like and I mean following the phrase. Also, the greetings, saludos en inglés, what it is, the vocabulary, the vocabulary about the the items. Okay, also, the what is this and this, this, it, ¿verdad? Plurals. Okay, do you remember? And also, just no questions. Ajá, with the bear, with the bear pig. Okay, vimos muchas cosas, ¿verdad? También de countries, capital of countries, a lot of things, also, the syllable stress, ¿se recuerda? Syllable stress, numbers and age, ¿se recuerda que estuvimos diciendo los numbers? ¿Cuánto vimos? Oh, my God. And also, wh equations with B, con el verbo to be, ¿verdad? Y también, pues, descriptions, ¿se recuerda que we describe someone else? Y also, the close items, ¿verdad? Que estábamos describiendo los colors, y ahí vamos, ¿verdad? También vimos los possesses, que eran los adjectives, ¿verdad? Y luego también vimos lo que fue el present continuous, que es lo que hemos estado repasando últimamente. Y the time, how to say the time, Chavo y Eliazar con su pregunta, y llegamos acá. Sí, Eliazar, tell me. Perdón la interrupción, pero Luz Marina dice que no puede ingresar, ya intentó de muchas maneras y no puede ingresar, para cuando pase lista, puede tomar la asistencia. Lo que pasa es que si no están conectadas, no le puedo tomar la asistencia. Que continúe refrescando, que conecte y se vuelva a conectar, porque de lo contrario, la asistencia no se va a valer, solo por acá. Denme un segundo, voy a poner eso, porque es importante que ahorita tengan la asistencia, chicos, porque si no la tienen, sí, de verdad que es un serio problema. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. y ya voy a pasar lista. Muy bien. Bueno, lo escribo así rápido, porque tengo mucho tiempo. Ok, bueno, entonces. Ok, Leila, ok, Leila, pero espero que si estén hasta el final, quizás la voy a pasar hasta el final, porque si la paso ahorita, igual me van a decir, teacher, tuve problemas de conexión, y pues me sacó, ¿verdad? Entonces, no, quizás a lo mejor hoy sí la voy a pasar hasta el final, porque de lo contrario, no vaya a ser que a alguien se le ocurra marcharse antes de que terminemos con la clase, y no se puede, ¿verdad? No se puede, ustedes saben que deben de estar pues bien informados con esto y con lo que es pues también nuestra asistencia. Muy bien, bueno, gracias, Leila. y si en caso la saca, Leila, le van a contar su tiempo, porque siempre cuentan el tiempo que están en la clase, o sea, como entran y la clase grabada y luego pues se sube, entonces ahí ven, bueno, desde que usted ingresa, hay algo que monitorea cuántos minutos usted ha estado en clase, entonces ahí, aunque yo les quiera ayudar a mis niños, yo no puedo, ¿verdad? A mí se me sale de las manos, por eso yo les pido de que si entran a la clase, pues que se queden, solo es una horita, una horita, la cual creo que no es imposible quedarse, si ya se quedaron todo el curso, pues pueden quedarse una horita, que ya solo es lo último, ¿verdad? Yo entiendo que hay muchos problemas de conexión, más sin embargo, por estas cositas así, ¿verdad? Que teacher, tengo problemas de conexión, que eso y lo otro, sí me han llamado la atención, ¿verdad? Y claro, no he tocado ese punto pues porque tampoco los quiero atemorizar, pero sí a mí me preocupa este tema, porque pues nos están diciendo, ¿verdad? Sí es cierto que tienen muchos problemas de conexión, pero el detalle es que cuando usted no se conecta, ¿verdad? O cuando usted entra y luego pues sale de la clase, toman como de responsabilidad, eso va por caer bajo la responsabilidad del docente, ¿verdad? Porque nuestro papel es pues que tengamos los estudiantes conectados y con cámara encendida, que yo siempre lo he recordado desde un inicio, entonces creo que con los parámetros, ¿verdad? De encender la cámara, creo que no todos han cumplido con ese requisito, más sin embargo, yo les invito que si ustedes están en la disponibilidad de encender su cámara, recuerden que es un requisito, ¿verdad? Así que encenderla de la manera de lo posible, ya es nuestra última clase, pues si ya todo el curso no la abrió, pues está bien, pero sí, por lo menos lo que es última clase, ya deberían de abrir su camarita, ¿verdad? Como yo les digo, eso es un recordatorio, porque es un lineamiento, chicos, entonces cuando no se conectan o tienen muchos problemas de conexión, créanme que yo no deseara que tuvieran problemas de conexión, ya que recae sobre mis hombros, porque nos dicen, o sea, anímenle, y podrían pensar que quizás no les animamos, pero el detalle es que si nos vemos en obligación nosotros de velar porque cada estudiante se conecte, entonces cuando hay un estudiante, cuando paso lista es mi gran decepción, ¿verdad? Porque sé que muchos no están, entonces eso sí, ¿verdad? Si ya todo el curso lo hizo, pues yo les suplico que esta horita, bueno, que ya no nos quedan ni una hora, chicos, ya solo nos quedan, ¿qué? Son como 25 minutos los que nos quedan, ¿sí? 25, y ya en 25 minutos pues ya es imposible que alguien me diga, no, teacher, pues yo ya no me voy a poder conectar porque ya miren qué es lo que falta, 25 minutos y estamos afuera, entonces sí me preocupa ese tema, chicos, la verdad es que fue algo que siempre lo recalqué, la asistencia, la asistencia, incluso hoy la asistencia yo la voy a evaluar, entonces para que ustedes estén pues sabedórenme y me dice, teacher, pero fuese que yo tengo ese problema, ay, lo siento, vea, pero hoy sí, quizás no, no le voy a poder ayudar para que vayamos entiendo de su mente. Muy bien, vamos a continuar, Friends Across the Continent, ok, necesito un volunteer to read, yo le voy a ir diciendo que va a leer, solo me levanta la manito y yo le voy a decir qué es lo que usted me va a leer. Ok, Jasmine, me va a leer. Disculpe, disculpe, si no, no escuché mi nombre porque me levanté a hacer una, a cocinar y entonces dejé el teléfono adentro, entonces no le escuché si pasó listo, por eso, si no le respondí. No, la voy a pasar cuando falten 10 minutos porque no vaya a ser que se me vayan a ir y no puedo estar que se me salgan de la clase porque eso recae sobre mí, entonces la voy a pasar hasta que falten 10 minutos, igual le voy a dar tiempo a los que también están queriendo intentar y tienen muchos problemas de conexión y se entiende porque puedo ser que si lo tenga el problema, pues que intente hasta que pueda entrar y aunque sea 10 minutos, sorry, estar en la clase. Ok, Jasmine, léame acá esto y esto, esas tres cosas, mire, the title, the yellow box y esas que están en el grito. Ok, friends across a continent, begin the conversation, write the name of the current person under each picture. Meg Martin, Akati O'Brien, chat online almost every day. Meg is exchange stones from the years. She is studying in Mexico. Kathy is in the years. Ok. Muy bien, thank you. Continue. Jessica, lea donde dice Mel. Acá, el primero. Vamos a ir uno y uno, así, para ir avanzando. Jessica. Hi, there. ¿De dónde a dónde? Aquí, solo Haider, porque lo vamos a hacer interactivo. Haider. Haider. Continúa, Yanira. Pongan atención por donde van, porque ya le va a tocar. Continúa, Lorena. What are you doing? Ok. A ver, continúa, Lorena. 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 What are you doing? No, aquí, ya, no, pasó Yanira, ¿verdad? Acá. Yo dije eso. Ajá, ajá, entonces usted continúa acá, Lore. I am sitting on my bed with my laptop computer. I am doing my homework. Muy bien. Continúa, Mario. What are you working on? OK, excellent. Continúa, Aliazad. I am putting an AC for Spanish class. OK. Continúa, Abigail Campos. Don María Rivas. Can you chat? Ajá, continúa, Abigail Campos. For a minute. Where are you? Excellent. Continúa, Yesenia de la Cruz. I am, donde dice Meg. Yes, aquí, Meg. OK, I am in an internet coffee while my friend Carmen. I am having coffee and she's reading amazing with your family. OK, thank you. Continúa. Vamos a ver, let's see. Continúa, Sefri. Ayúdeme, Sefri. OK. Deire, I find my father is working outside. He's mowing the louse. My mother is out shopping. Continue, Yasmin. Yasmin. Acá. Where's your brother? OK, termine, termine, Yasmin. John, not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling. She's calling me. I have to go. OK, thank you very much. Muchas gracias. Bueno, aquí está, ¿verdad? Y acá, bueno, vamos a empezar por esas palabras que no entendemos. Necesito que usted busque las palabras que no entiende y me la diga. Primero la va a buscar. A ver, búsquela, 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 búsquela. Y luego me va a decir teacher, ya busqué esta palabra y ya sé qué es. OK, empieza ahorita. Uy, ya vamos a terminar. Ya encontré uno. Ajá, ¿cuál es? en magazine. me perdió. Ah, magazine. 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 Está en Magazine. Ajá. ¿Qué es Magazine? Poeta. Poeta. Voy. Ajá. Revista. Revista. OK, gracias. Muy bien. ¿Cuál más? Vamos a ver. Yo no entiendo dónde dice I am reading donde dice got you. OK. ¿Dónde, dónde, dónde? Es la creo en dos, cuatro, seis. La sexta oración. Working on. ¿Dónde dice Katio? Habla sobre el ensayo, creo yo, de la clase de español. I am reading, dice, I'm easy for Spanish. Ah, I'm right and say. Ajá. Un ensayo. Un ensayo. Un ensayo. Is iting. Muy bien. Sitting. Sitting. Bowie. Bowie. A ver qué significa Bowie. Bowie. Ajá. Muy bien, que será Bowie. Una serie o una película, ¿no? ¿Ya lo buscaron? Esa estaba buscando yo, teacher, pero puse toda la frase. No, solo la palabra. Ah, pero me salía ciega. No. Ajá, no sé. Mowen the lab. ¿Qué será lab? No, tienen que, vaya. Cuando ponemos toda la oración, ya les voy a mostrar. Quiero ver, yo tenía algo para, bueno, no sé si me va a cargar. Y si pongo Mowen the lab, me dice cortando el césped. He's Mowen. Ok, permítame. Ok. Mowen me dice a mi ciega. Ajá. Mowen dice en el diccionario que es mudanza. Pero, vamos a ver. He's Mowen, estamos viendo el bird to be, entonces, Mowen es cortar. ¿Qué significaría ahí, entonces? Cortando. Ajá. El césped, no. No, porque dice en la lengua. Ay, me perdió, ¿dónde está? ¿dónde está? Mowen, ¿dónde está? Mowen, Mowen the lab. My mother is Mowen the lab. Cortando el césped. Exacto, exacto. Él está, ¿qué dice? Cortando el césped. Ah, muy bien, excelente. Él está cortando el césped. Y luego dice que su mamá está afuera comprando, ¿sí? Está diciendo las acciones que está realizando, pues los está describiendo, ¿sí? ¿Me voy a entender? Como cuando yo le ponía ayer la imagen y le decía, ok, ahora describa mis acciones que están haciendo. ¿Verdad? Bueno, excelente. Vamos a bajar. Creo que sí, hoy sí voy a ir pasando la lista, niños. Espérenme. Ay. Espérenme. Espérenme. Vaya suficiente tiempo ya. Gracias. Present teacher. Laura María. Present teacher. Leila Roxana. Present teacher. Lloyd Abigail. Present teacher. Lorena Abigail. Present teacher. Luisa Stephanie. Luisa Stephanie. Luz Marina. Marco Alonso. Marco Alonso no. María Angélica Fuentes. Present teacher. María Elena. Present teacher. Mario José. Present teacher. Óscar Alexander. Present teacher. Óscar Eleazar. Present teacher. Rosario Arely Guevara. Rosario Guadalupe. Sefori del Carmen. Present teacher. Sonia de Jesús. Tania Ivong. William Neftali. Present teacher. Ok. Xiomara Graciela. Present teacher. Yanira Elizabeth. Present teacher. Yasmin Astri. Present teacher. Present teacher. Yesenia Abigail. Present teacher. Yesenia Magdalena. Present teacher. Y Sulma Yamilet. No. Perfecto. Vaya, chicos. Ya estamos con la asistencia. Creo que ahí estamos bien. Vea. Porque ya. Faltan diez minutos para que la clase termine. Y pues ya que usted me diga teacher. No, mire. Vaya, muy bien. Voy a seguir compartiendo. Para que usted me ayude. A seguir en esto. A responder. Dice. Read a conversation and answer. Ok. Dice. Who is writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Ajá. ¿Quién? ¿Quién está escribiendo un ensayo? I'm sitting. Yo, yo, yo. Yo estoy sentando. O sea, me estoy sentando en mi cama. Ajá. Ajá. Ahí para Óscar Alexandro. Óscar. Sí, Óscar. Háganme señales. Sí, sí. Sí, estoy escuchando. Lo que pasa es que a veces decimos. Yo estoy sentado. No. Y las mujeres. Estoy sentada. Ajá. No, pero aquí está diciendo como que lo está haciendo. ¿Sí? Ah, estoy sentándome. Estoy acostándome. ¿Sí? Entonces. Ajá. Muy bien. You're welcome. Muy bien. Bueno. Entonces. Vamos a ver. ¿Quién está escribiendo un ensayo? Writing an essay. ¿Quién era? ¿Quién era? Katio. 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 Muy bien. Dice. Having a coffee. ¿Quién estaba? Having a coffee. Having a coffee. Having a coffee. Me. Perdón. ¿De verdad? Me. 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 Who is reading a magazine? Who is reading a magazine? Me. Me. Who is reading a magazine? Me. 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 Who is working outside? Who is working outside? Outside? Outside. 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 y 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 por ejemplo aquí es una conversación de alguien que está que se están que chateando entonces usted va a hacer una conversación como esta similar verdad más corta obviamente más corta porque ya casi no tenemos tiempo tenemos tres minutos para hacerlo entonces usted la va a hacer cortita y le va a contar qué está haciendo se le puede decir I'm cooking my dinner eh my mom is sleeping y usted le va a contar y el otro le va a preguntar y where are you podemos utilizar lo mismo el where are you verdad o sea prácticamente vamos a tomar esta conversación como modelo pero usted lo va a hacer utilizando su imaginación ok bueno entonces tenemos tres minutos para realizarlo list tres minutos y 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 ok hello how are you doing I am cooking and talking class my children are playing video video games and my husband in English class it's almost time to sleep take care of yourself happy night ok excellent thank you very much good thank you igual dice yo lo hice a mi manera y hice como oración hi this night I am in my last class I am a very sad my husband is watching tv and my daughter is playing with the doll excellent cortito pero que bonito nice bueno chicos casi vamos a ir cerrando verdad porque pues ya nos queda poquito tiempo y pues agradecerles agradecerles de verdad infinitamente verdad por haber aquí estado con ustedes compartir el conocimiento con ustedes y que ustedes puedan avanzar con el objetivo de que ustedes pues se preparen mucho luz marina hola luz marina hola buenas noches buenas noches fíjese que he tenido mucho problema con la conexión y ahorita me he tenido que subir a un muro y estoy aquí a oscuras agarrando un poquito de señal porque nada se me ha caído la red y no he podido pues tener así como estable la estar en la clase entonces he estado saliendo y así he estado y luchando aquí para poder estar con ustedes ok luz marina gracias de verdad que agradezco su su esfuerzo verdad por haberse unido a la clase sí porque eso se trata que que intentemos lo siento luz marina porque está quizás a lo mejor remota su señal pero yo agradezco mucho que aunque sea los últimos minutos usted se haya conectado y me haya podido explicar verdad y alcanzado a explicarme así que no se preocupe luz marina igualmente verdad estábamos en eso ya casi de despedirnos de agradecerles en verdad infinitamente como les estaba mencionando gracias chicos por haberme permitido no 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 you're welcome Laura por haberme permitido pues estar acá con ustedes compartiendo mi conocimiento verdad porque sé que algo aprendió así que que es lo que es la expectativa de todo docente que el estudiante aprenda y pues yo sé que usted se lleva algo de conocimiento en su cerebro va a recordar algo verdad la teacher me dijo que eso no se usaba así pues recuerdo eso así que ok Sonia gracias gracias Sonia muy bien entonces retomando pues aquí despidiéndome de cada uno de ustedes siga adelante verdad y pues espero verles pronto y pues si no usted continúe siempre estudiando ok ok guys have a beautiful night take care try to rest and see you soon it was a pleasure bye bendiciones gracias 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 tenerla como maestra excelente aprendí bastante gracias 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 lo voy a extrañar a todos me too bye teacher gracias Gracias.